Hola amigos, ¿cómo están? Nueva video de reacción, esta vez voy solito, Paula está en Chillán y yo también estoy medio enfermo, por eso me quedé en casa pero aquí siempre apoyando al eterno partido importantísimo una de las tres finales que quedan para poder salir campeones a final de año así que Palestino es un rival difícil, siempre complicado, más en su cancha así que vamos con todo Colo-Colo, a darle con todo Se viene el partido señores ¡Vamos Colo-Colito! ¡Vamos Colo-Colito! ¡Dale peluca! ¡Bien peluca, cabrón! ¡Muy bien peluca! ¡Qué bien peluca! ¡No! ¿Cómo van? ¿Qué es eso? No sé qué pasó, le rebotó más la pelota en la cancha y se le pasó por arriba el muslo a Brian ¡Oh! ¡Qué error, qué error tremendo! ¡Qué error tremendo, cabrón! ¡Qué error tremendo! La pelota hizo un bote raro No, se está habilitado La pelota le hizo un bote raro a... A Brian Bueno, prefirió que cobraran la falta ahí A Gil, mira ¡Ay no! Fue Cortés nomás, se adelantó mucho Se adelantó mucho Se adelantó mucho No calculó bien el bote No calculó bien el bote Brian Y se le pasó por el arrillo, cabrón ¡Ay! ¡Qué paja, cabrón! ¡Qué paja, cabrón! ¡Vamos cabrón! ¡Vamos cabrón! ¡Vamos cabrón! ¡Vamos cabrón! ¡Dale! 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 ¡Quedan 80 todavía, cabrón! Un error penca No estaba pasando nada en el partido Y ese autogol Bien, bien, bien Para ir al palacio Ya, al arco, no va a ser Al arco, al arco Bien, bien, bien Le pegaron Fuera, fuera, fuera Bien Brian Bien Brian Se le iba metiendo la pelota El viento está súper fuerte por ese lado Después reaccionó el peluca Anda medio inseguro Brian Menos mal, ahí está la peluca Vamos para sacar esa pelota Bien Brian, weón Tírate, tírate Brian Brian, weón Olvídate del error Oh, pero cómo pasó ahí tan fuerte Tan rápido, weón Vamos Brian Uy, nos salvamos, weón Nos salvamos Nos salvamos, señores Nos salvamos Qué pase le metieron ahí a Marabel, weón Qué pase le metieron a Marabel ¿Quién fue de abrigo? No, mira, estaba en su Estaba en su cancha Estaba en su campo No, atrás estaba muy mal Alcanzó a Marabel un poco, amor Y ahí lo pudo desacomodar Ah, pero cómo le ganan ahí, cabros, weón Está solo Weón, está más cerca de Palestino Del 2 a 0 Que Colo Colo ha de empatar el partido Un primer tiempo horrible Como, mira, los últimos 4 o 5 partidos De Colo Colo ha sido igual Primer tiempo, malísimo El segundo tiempo mejora Pero es cuando cambiamos de línea de 4 Cuando tenemos más Más movilidad de los jugadores Hoy día no hay nada Bien, Brian, weón Está adelantado Pero qué bien, Brian, weón Muy bien Qué fácil está llegando a Palestino Buen centro, Cepeda Me gusta Me gusta Uy, weón Le salió al medio del arco, peluca Ya, vamos, vamos, vamos La mayor de peligro, weón En todo el partido Ay, le salió al medio No la esperaba, weón Como que lo puso en la cabeza No, weón Caballera, más para el lado Ya, vamos, vamos ¿Por qué está solo, weón? Uy, menos mal Encima, encima, cabro Encima Bien ¿Por qué está solo, man? Estamos defendiendo Muy mal Demasiado mal Bien, Correa Dale, Correa Dale, Correa Dale, Correa Pégale, pégale Gol, gol, ¿o no? Gol 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 Dale, Correa, weón Gol Vamos, weón No sé si fue gol o no Porque pasó por la malla No sé si rompió la malla Bien, Correa Bien, Correa, weón Vamos Vamos, cabro A despertar, weón A despertar Estamos jugando súper mal Este primer tiempo, weón Vamos, vamos, vamos A ver Está habilitado Está habilitado Sí, está habilitado Pasó Rompió la malla, supongo Porque está Qué golazo Sí, rompió toda la malla Vamos, Correa Qué golazo Qué golazo, Correa, weón Golazo Mira cómo rompió la malla Vamos, cabro Vamos, vamos, vamos Vamos Activarse, activarse Siendo súper sincero Y objetivo Palestino merecía El 2-0 Antes que Colo Colo El 1-1 Pero Por una jugada Por un golazo 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 de Correa Vamos 1-1 Oye Pero qué Eso no es falta Eso es falta Contra Vidal, weón Cómo cobra para el otro lado, weón Arbitro culiado Malla, weón Agil, culiado, weón Cómo perdemos esa pelota ahí Dándole un pase a nadie, weón Fuera, 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 fuera Puta de madre, weón Cómo, weón Logramos empatar, weón Y por un error de nuevo En la defensa, weón Gil Dale un pase para adelante Culeado malo, weón Ya, pues Gil Podemos perder esas pelotas ahí Con 3 atrás 3 contra 3 de nuevo Todo por perder una pelota, weón Nos costó un mundo poder empatar, weón No habíamos llegado nada Al arco Se empata El palestino merecía el 2-0 incluso antes Weón Y un error nuevamente, weón Un error nuevamente Mal pase, weón Mira, weón Nada que hacer ahí En esta nada que hacer, Brian, weón Cero responsabilidad Toda la responsabilidad de Gil Por perder la pelota ahí en el medio campo Un pase a nadie, weón Pasa a nadie Nos costó demasiado poder empatar, weón No habíamos llegado, weón Y ahora nuevamente No hacen el gol Colo-Colo este primer tiempo Está jugando horrible atrás Merece los dos goles palestinos Me los merece Terminó el primer tiempo, señores 2-1 va perdiendo Colo-Colo La única llegada que tuvo clara Colo-Colo Que es de Correa Que se la pudo crear ahí Frente al defensor Empatamos Pero luego por un error nuevamente En la salida de Gil Nos viene el 2-1 Palestino está jugando mejor Merece ir ganando incluso el partido Colo-Colo atrás Ha tenido demasiados errores Por la ineficiencia O ineficacia De los jugadores de Palestino Este partido Solamente lleva dos goles Veamos los segundos 2-2-45 ¿Cómo nos va? Se viene el segundo tiempo Vamos cabro Vamos cabro A dar vuelta esta situación A dar vuelta el partido Por favor Necesitamos estos puntos Ya se pega Se pega Encárralo 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 Bien, bien se pega Atrás Gol Volado Julián Vamos Gol Vamos Vamos cabro Gol 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 Vamos 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 por otro Cabro Bien volado Bien se pega Se pega Tiene que jugar De por la izquierda De puntero Que encara Lo perdemos al medio Haciendo cualquier otro tontera Bien se pega Bien Bien volado Vamos 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 cabro Vamos cabro Bien se pega Bien volado Que renacer de volado En estos últimos 3 partidos Que tremendo Se pega Y como se los pasó Dos hoyitos En una jugada Vamos 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 cabro Al arco Vidal Al arco Al arco Vidal Uy Que buena era Bien Vidal Bien Vidal Loco Dale Dale Palacio Al arco No al arco Ya volados Ya volados Bien 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 Volado Que bien Entró Volado Que bien Entró Volado Vamos Penal Penalazo Vamos Bien Bien Volado Bien 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 Vamos Dale Calitos Dale Calitos Dale Calitos Goal 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 Vamos 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 Bien Palacio Vamos Goal Si lo quiero Cabro Vamos Que bien Entraron Que bien Entraron En el segundo Tiempo Vamos Cabro Vamos Gol Goal Vamos 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 Bien Bien Volado Bien Volado Que bien Está jugando Volado Por Dios Vamos Bien Palacio Tranquilito Calma Que elegancia Para tirar penales De Palacio Goan Bien 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 Palacio Goan Que bien Que bien Ya queda media hora Goan Pero salía Goan Tenés que salir Tú primero Porque está solo Bien Peluca Goan Bien Peluca Saldilla Tenés que salir Tú a cortar la jugada Si el peluca Te está ahí Mostrando Goan Bají Goan Aquí en chucha Le está ahí Pasando la pelota A los blancos Herculeados Tiene una roja En la mano El árbitro Tiene una roja En la mano Para separar A los jugadores Que ahí tenían Es en control Y hay una tarjeta Roja para Eric Bimber Roja para Bimber Roja para Bimber Esa jugada Pero cero de roja Llegó a la pelota Primero No hizo ningún Movimiento de más Lo tiene que llamar El VAR Eso no es Absolutamente roja No es roja Llegó al primero A la pelota Fue un choque De fútbol Lo tiene que llamar El VAR No tiene que llamarlo El VAR No salveis Bimber No salveis Bimber Tiene que llamarlo El VAR No ¿Cómo va a ser roja Eso? ¿Cómo va a ser roja Eso? ¿Cómo va a ser roja Eso? En ningún partido Eso es roja Vamos Se ganó Señores Pero con una injusticia Al final Con una roja Inventada Del árbitro Bimber No tenía por qué Ser expulsado Llegó primero a la pelota Chocó Ni siquiera con el hombro Chocó como con el pecho Del jugador Tiene que Colo Colo Reclamar Esa tarjeta roja Porque No era Triunfo Importantísimo Se nos complicó demasiado En el primer tiempo Palestino Merecía Merecía Ganar El primer tiempo Merecía Ir con Con una diferencia Incluso mayor De goles Lo importante Es que en el segundo tiempo Se armó la línea de cuatro Se afirmó Colo Colo Volado entró Pero demasiado bien Aguante Cacique Vamos Colo Colo Seguimos arriba Seguimos arriba Vamos 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 Vamos